aunque hay una nueva prueba estoy con el compact seco 45 pero le he instalado ars linux descargue la imagen hizo creo que es del 15 de octubre de 2023 instale y configure en hyperland por supuesto en ars linux es mucho más sencillo de configurar casi todos los paquetes están bien sea instalándolos compact man o con jay es decir bien sea instalándolos desde los repositorios oficiales o utilizando los repositorios de aur aquí está y este es sdm y aquí va a arrancar entonces hyperland abro el emulador de terminal con kitty doy un neofetch tengo ars linux en el compact cq 45 kernel 6.5.7 as 1 raya 1 tenemos 361 megas el consumo de la ram ahí queda mejor un free menos h 605 megas de f menos h esta instalación una instalación automática está ocupando 9.2 gigas de espacio en disco aquí voy a dar un h top ok voy al escritorio número 2 abro wifi aquí voy a abrir firefox había hecho una prueba de hyperland en linux debian y me dio que el consumo de la cpu era bastante bajo quiero probarlo nuevamente con hyperland en ars linux así que aquí voy a abrir nuevamente la película de blender movie aquí y debería tener sonido perfecto a pantalla completa a 7 20 y estadísticas ok y ahora en el escritorio número 3 yo abría libre office writer de libre office ok lo acabo de instalar está todavía en inglés pero es cuestión de instalar un paquete versión 7.5.7.1 creo que la versión steel aquí tenemos hyperland en ars linux libre office y aquí en la número 4 abría blender aquí está abriendo blender la barra de aquí arriba se hace con wey bar ok blender versión 3.6.4 perfecto entonces tenemos libre office el video y aquí era que me daba solamente el 30% en linux debian aquí por ejemplo si 28 y 22 por ciento 28 y 23 por ciento 20 y 27 por ciento 41 el desempeño del proceso de los dos procesadores 23 25 y 18 se mantienen entre el 20 y el 30 por ciento por supuesto sí y ahí se está escuchando que se está reproduciendo el video la ram en 1.39 gigas se han perdido 238 tramas de 5500 de nuevo esto es lo que me gusta aquí baja nuevamente 44 y ahora se estabiliza en 23 entre el 20 y 30 aquí ok ok por supuesto aquí fue más sencillo configurar todo aquí tengo los escritorios el workspace funcionó perfecto en debiando me ha funcionado finalmente 451 tramas 450 de 7 mil 700 perdidas tramas perdidas ok ok la prueba con no está les aquí está el resumen de los de los comandos que he usado hasta el momento por supuesto por supuesto una primera configuración de todas maneras dejar estos comandos en la descripción la descripción de recuerdo ok 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 ok